En el Hospital Universitario San José se hizo una jornada muy bonita, recolectar pañales y productos de aseo para las personas de escasos recursos que están como pacientes en este hospital. El llamado a las personas de buena voluntad para que apoyen a aquellas personas que están enfermas, pero necesitan de estos implementos día tras día. 5, 4, 3, 2, Doña Rocío, el filato urbano de parte del área de humanización. Doña Rocío, ¿cómo le invitación a la gente para que se acerque y haga sus donaciones? Claro que sí. Necesitamos entonces que la comunidad caucana nos apoye, los centros comerciales, los líderes comunales, las casas farmacéuticas, en elementos de aseo, donde nos encuentran en el área de humanización, puerta principal, Hospital Universitario San José, esto en primera instancia. Posteriormente estaremos avisando a la comunidad puntos estratégicos en los diferentes sitios de la ciudad. 4, 3, 2... El Hospital Universitario San José de Popayán, en cabeza del doctor Juan Carlos Arteaga, aseguramiento de la calidad y humanización, realizamos la jornada donación Únete a nuestra causa para cuidar juntos, con el objetivo de brindar ayudas a los pacientes y familias de bajos recursos y más vulnerables, así como a sus cuidadores, para que tengan una atención óptima y de calidad.